Buenos días con alegría, aquí estamos trabajando hoy con un día de bollón de viento pero bueno, que estamos aquí en el puerto y eso, chicas, buenos días no sé si me escucharéis porque hace mucho, mucho aire pero eso, que empiezo a trabajar Chicas, unos días después, estoy en casa este fin de semana ha sido súper, súper especial ya sabéis que hacía la ceremonia esta que os dije de la bienvenida al mundo de mi peque que al final era como una comida con toda la familia nuestros seres queridos, algunos amigos y ha sido precioso o sea, os tengo que grabar un montón os tengo que grabar un vídeo con todas las cositas que hicimos porque el lugar nos puso un montón de detalles muchas cosas personalizadas el candíbal lo hice yo al final y es que quedó todo súper chulo ya os lo enseñaré todo porque ha sido precioso y estamos súper contentos es que fue ayer y todavía estoy así con el corazón sabéis, no sé, es que fue muy bonito y muy emotivo pero bueno, que hoy os voy a enseñar otras cositas que me ha llegado por aquí la Primorbox de este mes es que yo no sé por qué me volví a suscribir por el calendario de momento de verano pero es que me va a quedar la suscripción ya porque sé que hay lista de espera que mucha gente se quiere suscribir y a veces me escriben y me dicen pues quítatela si no te gusta pero sí, sí, me la voy a quitar porque es que es un fail total la Primorbox siempre digo, venga, va a ver si el siguiente mes y a ver si... a ver este mes este mes viene tal que así ¿vale? por aquí en el folleto yo pago por ella, creo que son 12 euros y bueno, los productos que te pueden venir luego te pone, por ejemplo recibirás uno de entre las siguientes dos opciones recibirás uno de entre las siguientes tres vamos a ir con el primero que me ha llegado Aquafor Pomada Reparadora Deucerin la regeneración de la piel dañada es una crema corporal de 7 gramos esto es una muestra entiendo yo que es una muestra porque es que si es una crema corporal es que es tan pequeñita o sea es una mini talla de viaje lo sé es muy pequeña muy pequeña pero bueno se supone que esto cuesta tal cual es de tamaño 4,95 me parece muy caro para ser tan pequeña pero bueno esos granos fan de ácido salicílico árbol de té y centella asiática de la marca Hiroha Nature que esto está fenomenal si tienes acné ¿vale? no es mi caso de hecho tengo de Hiroha Nature uno de estos abiertos desde hace meses pero meses y meses y meses porque yo no suelo tener acné más después del embarazo o sea no tengo acné de hecho cuando me ha salido algún granito o algo no lo he usado porque se me olvida que lo tengo es que no me suele salir acné entonces igual se lo daré a mi sobri y que los use ella pero es que yo esto no lo voy a usar por ejemplo y este tiene un precio de 3,95 ¿vale? este tal cual ¿cuántos parches lleva? llevará 10 15 15 unidades ¿vale? parchecitos que te los pones te los dejas actuar creo que son unas horas te lo quitas y ya está ah quitártelo después de 8 horas pues nada te lo pones para dormir por la mañana te lo quitas digo yo no sé yo los que tengo me los ponía sí me los he puesto para dormir no siguiente crema exfoliante concentrada es esta sí crema de noche seborreguladora y micro exfoliante concentrada en ácidos que reduce el acné no sé si esta cajita está pensada para adolescentes no lo sé esto cuesta 1,99€ y lleva ácido lactobiónico acélico y glicólico que estimulan la regeneración celular y mejoran la exfoliación que resulta en la piel más suave para reducir el acné este es un producto que yo no puedo usar bueno cuesta 2€ tampoco es que sea un producto caro biotin es que además biotin de adolescente en inglés ¿cuánto lleva esto? 50ml que no está mal pero de nuevo pues eso para una piel grasa sigo desodorante spray original DAF 35ml y desodorante Axe Black Vainilla 35ml cada uno cuesta el de Axe que es de hombre 1€ y el de DAF que yo creo que es unisex 1,25€ es que me parece esto este se lo doy a mi novio y este a la oficina y ya está es que por tener allí uno pero es que quiero decir una caja de belleza me pone si un desodorante pero no sé pone otra cosa no sé y el de chico pues yo que sé igual es que la caja esta es unisex y yo todavía no no sé puede ser sí es unisex lleva maquillaje y los chicos se maquillan hoy en día máscara de pestañas Revlon era Revlon sí y esta cuesta 6,99€ por fin un producto de belleza ¿vale? es una máscara de pestañas me encantan las máscaras de pestañas así que este es un sí de todo lo que hay de momento te podría tocar la máscara de pestañas o una crema despigmentante factor 50 pues es una cremita factor 50 para el rostro despigmentante con color a mí me ha tocado esto bien bien la máscara de pestañas bien y luego un producto de entre tres opciones unas gominolas para el pelo para la piel y las uñas que yo obviamente por la lactancia todavía no puedo tomar muchas cosas así que no podría tomarlas pero no me han llegado otras gominolas con melatonina para que son estas con sabor a mora para descansar como nunca que tampoco las podría tomar y luego un té de regaliz que lleva 17 bolsitas vale es de la marca yogui té o yogui ti vale aquí en español de regaliz dulce armonioso y equilibrante infusión ayurvédica de especias con regaliz cascara de naranja y cardamomo un té vale sé que últimamente bueno últimamente las últimas cajas que he recibido de primor suele venir algún té o algo así y ya está estos son los productos que llevan el valor total de la caja donde lo pone bueno las infusiones estas cuestan 3,45 no sé dónde me pone el valor total los precios son aproximados y pueden variar si hay promociones o subida de precios pero así sumándolo rápidamente son 5,9,11,12,13,13,20,23 digamos que unos 24 euros vale el total de todos los productos que vienen aquí son unos 24 euros yo pago la mitad vale he pagado la mitad por estos productos pero es que al final lo pienso y digo ojo si es que de todo esto de todo esto igual me hubiese comprado la máscara de pestañas este igual pues en un tamaño más grande igual el desodorante pero es que el desodorante de chico todo lo de acné y el té yo no creo que lo hubiese comprado es que es lo que os digo creo que estoy pagando de más al final porque y este mes pues no he puesto mucho papel aquí vale otros meses vale que me quejo de los papeles un mes porque viene demasiado pero es que otro mes uy creo que han puesto muy poquito pero bueno que ojo lo de papelito mejor si hay menos porque no pastra es una cosa a mejorar perfecta pero que si me voy a quitar la suscripción no se si pasarme a Blissing no se si pasarme a Look Fantastic no se si pasarme a Woody Box ya sabéis que tenéis descuento de Woody Box en la cajita de información creo que de Blissing también de Look Fantastic también tenéis un descuento en la cajita de información porque he estado suscrita a todas yo las he pagado todas he estado suscrita a todas y las tenéis todas bajo con un descuento incluso no la de Primor no la de Primor no tengo descuento creo que me voy a suscribir de esta cajita y seguramente me suscriba a otra porque es que me gusta mucho lo de las cajitas pero es que es tan concreto ya os digo que es un poco sabéis que no me no me llama nada no me llama nada no me llama nada porque la mitad de cosas no las puedo usar pero bueno no pasa nada yo hago repartos en la familia ya sabéis siempre estoy repartiendo maquillaje y cosmética me pedís mucho que os haga un vídeo de limpieza de maquillaje un declatering de estos que hacía yo sí que es verdad que tal cual me van llegando cosas muchas veces doy vale porque digo a ver esto lo voy a usar esto no creo que lo use esto lo voy a usar esto creo que le gustará más a otra persona entonces sí tengo ahí los cajones que se han vuelto a llenar que sí que tendría que hacer otra limpia fuerte porque encima en el baño tengo de cosas porque a veces voy cogiendo en el despacho que tengo los cajones de maquillaje ordenadito voy cogiendo cosas que me hacen falta por ejemplo ayer ayer me hacía falta un montón de cosas y me lo llevo al baño y tengo el baño el cajón lleno de maquillaje que no uso en el día a día entonces quiero hacer una pequeña limpieza y organizar vale otra cosita que os quería enseñar es que me han enviado desde la marca One Mix unas tapadillas deportivas mirad que caja más chula me han llegado en esta caja es de plástico duro es súper chulo y me van a ir súper bien porque necesito volver ya a entrenar necesito volver a actividades se me ha apuntado a la piscina que me hacía mucha ilusión con el peque pero necesito hacer algo más necesito hacer deporte coger masa muscular porque ha adelgazado mucho, mucho, muchísimo o sea el posparto ha sido vamos es que ha adelgazado una barbaridad de hecho creo que estoy incluso más delgada que antes del embarazo que ya es de día y antes de los tratamientos y todo o sea que me ha acabado mucho pero es que no paro no paro con el peque ahora ya se pone de pie ya está empezando casi a andar entonces es como que vas detrás de él son 24 horas durmiendo todo el cuerpo al final te pasa factura bueno que me tengo a apuntar un gimnasio voy a hacer deporte y desde One Mix me han enviado unas deportivas súper chulas son así blanquitas con detalles en plata o en gris tienen aquí como esta hoja que es como un poco el logo de la marca yo os dejaré el link en la cajita de información no me pagan por enseñarlas ni nada simplemente me las han enviado para que las pruebe y es que me parecen súper chulas las tenían súper coloridas y tal me dijeron escoge las que tú quieras y dije yo soy de colores muy neutros y sobre todo para entrenar porque luego al final la ropa sí que es verdad que le pongo igual un poquito más de color aunque también me gusta de vez en cuando ponerme zapatillas así como muy chillonas y no tenía zapatillas no tenía zapatillas de deporte porque hice una limpieza brutal me dejé unas en el campo que están las pobres de pintar por ahí cosas manchadas y no las quería usar para entrenar y es que son súper blanditas mira vale eso es como una rejilla lo veis es una rejilla y por dentro llevan como un súper acolchado o sea súper súper acolchadito mirad la suela qué chula es la verdad es que están muy chulas y son súper cómodas súper cómodas y lo que me gusta es que son transpirables o sea que es rejilla que lo podéis ver a través de ahí ¿veis? es rejilla me parece que están genial para transpirar el pie mientras haces deporte yo las llevaré ya os digo para ir a entrenar a hacer pesas musculación y demás que es lo que yo necesito y ya está me parecen súper bonitas me encantan las voy a probar y así también las veis puestas que ahora llevo sandalias y luego me ha regalado unos calcetines súper también para entrenar son unos calcetines blancos básicos de su marca mira y si no me equivoco me han dado un descuento por si queréis echarle un vistazo a la web tiene zapatillas muy chulas para running o sea para correr para entrenar para lo que queráis ¿vale? calcetincitos tobilleros muy monos también y las tapas blanquitas muy de mi estilo es que son muy de mi estilo me gustan mucho las voy a probar y os las enseño mirad quedan así que veis que se ven los dedillos de los pies se ve el pie tal cual no son nada bastas o sea yo las vi al principio y dije ostras igual son demasiado como brutotas así pero nada que ver o sea quedan muy muy bien me gustan no me he puesto calcetines porque me las quería probar así rápido para que las veáis pero quedan muy bonitas mirad los detalles muy chulas mirad aquí se ven un poquito mejor de verdad que son súper súper blanditas en serio me encantan ya os digo que no hacen nada del pie grande o sea nada nada vale y otra cosa que me gusta mucho plantilla extraíble que me parece súper importante mirad como es la plantilla es súper súper blandita o sea súper gustosa agradable es que son blanditas hasta dentro sin la plantilla están fenomenal la verdad es que no conocía la marca y tiene muy buenas reseñas por eso para hacer deporte aunque también creo que tenían calzado para el día a día no solamente de hacer deporte está muy bien me hacían falta y lo he oído genial chicas que me he puesto a editar el vídeo pensaba que tenía otros clips y no los he perdido un desastre pero voy a cerrar aquí el vídeo habéis visto que es voy a cambiar la suscripción seguramente todavía no sé cuál dejadme en comentarios cuál es la que más os gusta porque me he acordado también de la ¿cómo se llama la otra? ahora no me acuerdo del nombre de la otra caja Beauty Box ¿vale? Beauty Box también os he enseñado un montón de veces cajitas que también tenéis es una especie de descuento y encima os regalan un producto extra tamaño grande con mi descuento que creo que también lo tenéis en la cajita de información pero bueno eso que recomendadme una cajita de belleza que realmente os guste a vosotras me habéis hecho también otras de otras marcas pero ahora mismo ya no me acuerdo porfa ¿cuál me recomendáis? porque yo ya sabéis que me encanta suscribirme a este tipo de cajitas y seguramente lo haga así es que dejadmelo a voscrito y lo veremos a ver y nada chicas que espero que os haya entretenido un redito como siempre nos vemos muy pronto por aquí en un próximo vídeo un beso muy grande para todos chao chau 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 Gracias.